Hola, yo soy Magdalena y ya estamos en vivo transmitiendo vía Facebook a Toxángel, Adri, Lucía y el huevo hermoso. Ah, ya sabemos que estamos de ladito, pero Facebook sigue sin arreglar eso. Así, así. Ya, si quieren vernos derechos, vean nuestro canal de YouTube y ahí va a estar editado, lo más pronto posible, ahí va a estar. Y ya con música y todo. Nuestro staff se luce con el video cada semana, así que no se lo pierdan. Ya si no lo ven en estas horas, recuerden que siempre transmitimos en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Vayan preparando sus preguntas, si quieren hacerle algún ángel, maestro ascendido, recuerden ser abiertos, darnos un poco acerca de la situación que están viviendo, si es acerca de su trabajo, si es acerca de la pareja, qué es lo que no está funcionando y qué pregunta les ayudaría a dar ese paso adelante. Y también recordamos que tenemos nuestra página de leambio.info en donde ya varios participantes tienen varios escritos y cada vez van sumando más. Y yo creo, esperamos que les sirva para conocer más acerca de los temas que tratamos en este, en estas sesiones, en escandalizaciones, decretos, oráculo de ángeles con Roxangel. Recuerden que cada quien hace sus videos cada semana y ahí estamos en YouTube. Y ahora para romper el esquema que siempre empieza Lucía, ahora va a empezar Roxangel y no va a ser con oráculo de ángeles. Esta vez nos van a platicar un poco acerca de un libro que están leyendo y nos van a contar un poco acerca de sus notas en el grupo de feminidad, así que, sí, esperemos que les gusten y Roxangel va a compartir. Bueno, pues les vamos a compartir un poco de lo que decía May del grupo de feminidad. El grupo de feminidad nació a partir de que los maestros repetidas veces nos han dicho que se está perdiendo mucho el papel de la mujer en la sociedad porque la mujer está tomando un papel que no le corresponde, o sea, un papel de hombre. Hemos perdido esa energía femenina, la sensibilidad. Hemos hecho menos lo que son el amor, el poderse conectar con la otra persona. Lo que es la mujer en sí es amor, feminidad y es donde expresión de podernos conectar con el otro. Muchas veces lo hacemos menos. Entonces lo que hacemos ahorita en el grupo de feminidad es leer un libro que dice, bueno, se llama el libro, déjame checar, soy una mujer creativa, creativa, sagrada, invencible. Está escrito por Yogi Baha, que es un maestro espiritual, que es un yogui y es del Instituto de Investigación del Kundalini. Entonces estamos leyendo en el grupo de feminidad este libro, ahí les va a aparecer en un ratito más un link si les interesa a alguien, pues ahí lo pueden buscar. La verdad está muy bueno, hemos leído varias cositas y ahorita les vamos a hablar de un, bueno, un mensajito que decía ahí de tu yo oculto, tu yo real. Lo que aquí nos dice mucho es que tu yo oculto es lo que como mujer tenemos como que nuestro papá no nos hizo caso, que nuestro papá no nos atendió en su debido momento y traemos ahí una niña que está como falta de amor y ese amor lo está buscando ahora en otro papá, pero este papá va a ser su esposo, pero a la vez también al ser su esposo, lo que va a hacer es jugar un papel como de víctima, porque no está jugando ese papel de papá tampoco, lo que busca tarde o temprano es como hacer caer ese ídolo falso, como dice en el curso de milagros. Y bueno, eso es un poquito de lo que hemos visto y ahorita más adelante otra de mis compañeras va a hablar un poquito más de este tema, que la verdad es muy bueno, como trabajar con su niña interior como para poder sanar. Y bueno, al ratito les vamos a hablar más de eso. Muchas gracias. Y ahora sí, rompimos todos los esquemas, ¿verdad? Pero esperamos que también les guste, porque no solamente lo que dicen los machos se los dicen a ustedes, sino también a nosotros, así que lo ponemos en práctica y vamos un paso adelante a la vez, como ya se van indicando ciertas cosas, lo vamos haciendo de esta manera. Esperamos que les guste, coméntenos si les va pareciendo interesante, si tienen alguna duda, si quieren saber la bibliografía o quieren saber algo más y les vamos atendiendo. Recuerden que también ya pueden empezar a poner sus preguntas, si quieren que se les conteste con algún decreto también o con oráculo de ángeles, también se puede hacer. Hay muchas posibilidades. Así que vamos a indagarla. Recuerden que lo pueden hacer a almas, a su propia alma, a seres en ausencia, a seres desencarnados, al yo futuro, a los ángeles, a los machos ascendidos, ustedes digan y ya. Pero es importante la apertura, así que eso lo tomamos en cuenta, el staff lo toma en cuenta, que por cierto, hoy tenemos una nueva voz en el staff. ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Hola! ¡Es una voz sexy! ¡Ella no se sonroja tanto como la anterior! ¡No, que no la están viendo! ¡No, tampoco! Y ahora vamos a darle la voz al guaguá, ya que estamos en esto de romper esquemas, que Lucía no quiere ser la primera, pues el guaguá dice que sí. ¡Y el guaguá pide la mano! ¡Ay! Lo que dice es que siempre la felicidad está cuando las personas que quieren están a su lado. Dice, la certeza llega cuando cada uno decide estar en el momento indicado. Dice, para muchos es fácil decirlo cuando están acompañados y en una situación que les llena. Dice, pero ¿qué tan fácil es sentirse así de felices cuando la situación no es tan feliz? Dice, es un reto para muchos, ¿no creen? Dice, porque a cada paso hay que buscar la manera de sentirse felices y de sentirse seguros. Que en este mundo no es tan fácil porque todo te recuerda a la separación. Desde que alguien se tiene que ir de casa para hacer alguna actividad, por sencilla que parezca, comienza la separación. Dice, todo en este mundo parece separación, pero la realidad es otra. Dice, ¿qué tan listos están para enfocarse en que todo permanece unido? Se la unificación permanecen cada uno, pero ¿qué tan listos están para darse cuenta de que esto es así? Y se los invito a que se den cuenta de que todos permanecen como uno. ¿Están listos para comenzar a creérselo? Es el mensaje del guaguá. Espero que lo pongan en práctica, que parece que está muy interesante. Que siempre van con la idea de que quién sabe quién me dejó o que me siento solo. Eso es como muy constante. Hasta la depresión es irse hacia adentro y no validar lo que está alrededor. Es solamente enfocarse en uno mismo y lo mal que se siente. Entonces es romper ese esquema, que a eso los invitamos, y de ahí comenzar a hacer otras cosas. Esperamos que lo pongan en práctica, ¿verdad? ¿Cómo ves, Adri? Sí, sí. Bueno, ya que me dieron el micrófono, aprovecho para hacerles unas cuantas indicaciones por parte del staff. ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Esta vez es un poquito rebelde, pero no se fije. No se fije, no se fije. Al rato nos aplaca, no se preocupe. Bueno, en cuanto a sus preguntas, les sugerimos que sean precisos, específicos, pero ¿a qué nos referimos con precisos y específicos? Por ejemplo, hemos tenido muy frecuentemente la pregunta de, quiero un mensaje de mi alma, y hasta ahí se queda. Pero, ¿exactamente qué mensaje? Por ejemplo, podrían decir, en esta semana, mi jefe me gritó casi los cinco días de la semana, llegué a mi casa y mi esposa tenía una cara larga y le preguntaba yo qué pasaba. Casi, casi pasaba yo y el perro me quería morder. No sé, y podrían preguntarle, por ejemplo, a su arcángel o a su ángel de la guarda, ¿por qué les está pasando esta situación? Me identifiquen con esa. O por qué se sienten de la forma como se sienten. Por ejemplo, también pueden decir, esto me hace sentir enojado, me hace sentir triste, me hace sentir nervioso, no sé. Si ustedes nos dan un poco más de descripción de su situación, nos puede ayudar tanto a ustedes, porque de esa forma ustedes están abriendo hacia poder recibir una solución, y también para que el maestro, ustedes le están dando de esa forma un permiso para que él sea más descriptivo y les dé más información que les pueda ayudar a dar un paso adelante. Por eso les sugiero que ustedes sean un poquito más descriptivos. Ah, y otro tema también, nosotros como staff estamos haciendo una selección de aquellas preguntas que están atendiendo a nuestras indicaciones. Por ejemplo, todas aquellas preguntas que de repente son muy poco descriptivas, no las leemos por esa misma situación. Les aconsejamos que sean más claros y que hagan la pregunta que ustedes consideren es la más importante para ustedes en este momento, porque muchas veces nos ponen muchas, muchas preguntas, pero de esas, ¿cuál es la que quieres que te respondamos? Y también otro punto, les estamos dando prioridad a las personas que se están integrando por primera vez con nosotros, porque, bueno, de alguna u otra forma en transmisiones pasadas ya les hemos contestado algunas otras dudas. Entonces, tomen en cuenta esos puntos. Y regreso a los micrófonos. ¡Eh! Muchas gracias. Llegan las indicaciones de Adri, que da buenos tips y les ayudaría. Sobre todo para que se abran, para que den paso adelante y que para eso está todo esto. Las canalizaciones siempre están para ayudar y ya vamos a empezar. Les damos la voz al staff. ¡Un aplauso! ¡Hola a todos! Es un gusto estar aquí. Y primeramente vamos a empezar con los saludos. Claudia Donadio, Milna Corona, Luis Fernando García Sángel, que es ya un cliente frecuente, Cecilia Pereira, Geraldine Berlino, Margarita García Carrasco, Jack Pacheco Cano, que sería Jackie, recuerden. Geraldine Pérez. Bueno, vamos a empezar con una pregunta interesante. Alejandra Domínguez dice, Hola, buenas noches, saludos para todos. Mayurichi, ¿podrías contarnos un poco cómo iniciaste en este camino de luz? ¿Cómo? ¿Cómo te diste cuenta que tenías esos dones? Gracias. ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡No! No, 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 no. No, no esperabas, no, no esperabas. ¿Quién lo esperaba? No, no, no. Yo no esperaba por mi esquema. Día de romper esquemas, Día de romper esquema, Pues, todo comenzó. ¿Hasta que me haciendo por los 10? No, 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 pero el final es feliz. Pero era un bebé. No, no era bebé, ya estaba grande. y se acuerdan que les hemos dicho que cuando se han cansado de todo y no encuentran sentido de la vida y todos son problemas y nada parece que esté bien eso no pasa, cuando te cansas de eso y empiezas a buscar una nueva solución que alguien te ayude yo decía ya por favor que alguien te ayude pues si me escucharon empecé a escuchar sobre ángeles y me empezaron a con números me contestaban y me empezaban a salir muchos números repetitivos lo que siempre les digo que por cierto lo que siempre les digo es porque muchas veces lo he vivido, no es porque nada más lo digas, sino en verdad es hasta vivencia entonces con números me decían ya viene la ayuda y decían ¿y cuándo? ya viene la ayuda y me dijo ok, espera ya no va a ser el cuento tan largo ya me tuve que mover yo claro, como iba a llegar la ayuda si yo no estaba haciendo algo para ayudarme a mí misma la apertura di ese paso empecé a llegar con una persona que me comprendió porque yo soy muy sensible me decían que soy hipersensible decía sí y luego ya me fui buscando en diferentes partes y llegué a estudiar reiki angélico llegué con una persona al mismo tiempo que me ayudaba a comprender por qué tenía esa sensibilidad me lo recomendó otra persona una psicóloga con la que conocí me recomendó a esta persona que es mi maestro y él me decía es que tengo una hipersensibilidad pero solamente sé que lloro mucho y no sé para qué no sé por qué no sé detenerlo y me decía es que tiene un propósito y yo ok fue el primero que me supo explicar cómo estaba yo y ya de ahí comencé a abrirme a través de las meditaciones en reiki empecé a conocer cosas y ahí me di cuenta de que no eran las voces no era mi propio pensamiento el que escuchaba que siempre lo había escuchado pero yo decía que era yo misma solamente que esos pensamientos no eran tan claros ya que lo fui pensando ya me di cuenta de que eran dos cosas diferentes lo que pensaba yo y lo que me decían y ya después lo fui distinguiendo por eso muchos dicen que me es muy fácil es por el propósito de vida que tengo y ya de ahí me fueron mi maestro me fue diciendo que era lo que tenía que hacer seguir la guía ponerle un propósito y empecé a abrir más cosas empezó una apertura mucho mayor porque sí era sensible y ya de ahí se fue haciendo todavía más sensible llegaban los mentalismos por eso también los comprendo cuando dicen es que son pensamientos que te llegan de otras personas pues sí pero ya poco a poco lo fui comprendiendo y le fui dando un propósito y pues aquí estamos ahora para ponerlo en práctica para ponerlo en servicio porque como les decía solamente hasta que logré un equilibrio pude ponerlo en servicio y hacer la diferencia para alguien más y por eso estamos aquí espero que eso haya contestado la pregunta y no me haya alargado tanto siempre está dando el siguiente paso ay siempre me está yo le haría una pregunta aquí el tema aquí el tema no no y eso ahora muchas veces cuando uno lo que estábamos hablando ahora cuando uno habla del tema cree que todo el mundo le va a entender porque pues es como los ingenieros los ingenieros tienen un lenguaje muy específico como las mujeres como las mujeres que somos bien que no somos complicadas bueno May mencionó algo es el tema del mentalismo primero y segundo es el tema de la impecabilidad que quisiera que les contaran más a ellos por qué y para qué es importante el efecto de vida lo del mentalismo se me hace más sencillo pusemos por eso cuando una persona piensa como dice el curso de milagros cada pensamiento manifiesta en algún nivel a mí lo que me pasa es que cuando una persona piensa mucho y sobre todo acerca de mí me llega como como si yo misma lo estuviera pensando pero repetitivo y repetitivo y entonces es cuestión de acallarlo esos son los mentalismos que les llamo son pensamientos de otros que me llegan a mí cumplen con un propósito y ya cuando cumplen el propósito ya hago lo que se tiene que hacer y ya después se retiran ahora de la impecabilidad lo que se busca es no dar cada paso con un propósito porque no están ustedes para saberlo ni yo para decirlo pero yo no sabía hasta que me indicaron que cada cosa cada paso que das en la vida debe de llevar un propósito yo decía pero como cada decisión va a llevar un propósito pues sí ah porque pues también tengo una vida normal entonces yo decía pues es que solamente voy a ir al mercado o solamente voy a ir esto no pero ponle un propósito como un propósito alto pero solamente voy a hacer esto o sea es que ya estás consciente de muchas cosas la fuerza ya está latente no puedes ir por ahí como una manguera que nada más anda sin rumbo sobre todo las mujeres tienen una gran fuerza entonces hay que ponerle un propósito y desde ahí ir ahora la impecabilidad viene siempre vas guiado como nos dicen entonces lo que en lo personal me hacían era acallar la mente y desde ahí cada decisión que tenía que tomar tenía que callarme y desde ahí avanzar entonces lo que me decían era tómate 10 segundos para tomar una decisión y desde ahí avanza y hace 10 segundos es mucho o sea tómate 10 segundos para hacerlo y está bien yo aprendo y ahí iba a regañar dientes pero ahí entonces decía bueno vamos paso a paso y la impecabilidad era cuidar cada paso que tuviera un propósito porque si ya estás en este camino entregas tu día para que sea de gran servicio no importa si es nada más una sonrisa o si es una palabra o lo que puedas ayudar o simplemente conectar eso es ya un alto propósito y no solamente vas haciendo las cosas como cualquier cosa como siempre las hacemos pero siempre les decimos que el pensamiento hay que irlo cuidando porque hay que unificarlo con el pensamiento con el sentimiento y hacerlo la voluntad es la que hace así que la impecabilidad lo que ayuda es a ir abriendo caminos es lo que les puedo compartir alguien más me va a preguntar ya les damos la voz vale ahora el estado Marcela González dice hola chicas como siempre lindas quisiera saber de mi hermana que murió hace años si tiene algún mensaje para mí o para su hija ella se encuentra en embarazo chicas por otra parte hace otra pregunta chicas mi gato mi gato estuvo muy enfermo esta semana en la familia siempre nos preguntamos si él se siente a gusto con nosotros gracias saludos al estar el mensaje el primero es hace mucho tiempo ha pasado pero no te he olvidado dice mantente centrada y mantente atenta todas las cosas están ahí solamente tienes que aprender a mirar cada cosa llega a su momento ya estás lista para ello siempre te acompaña y siempre estás cuidada que no tienes por qué sentirte sola toda la familia permanece unida se hace la intención para que todo permanezca para que todo se establezca verás que es más sencillo de lo que crees porque siempre has hecho mucho por los demás así que qué tan lista estás para soltar es el mensaje acerca de tu gatito dice las familias eligen antes de nacer antes de llegar no hay casualidades cada uno elige las personas las situaciones incluso los animales que quieren tener con las que van a convivir en este tiempo así que yo soy feliz porque puedo llevar a cabo mi tarea de vida muchas veces tú crees que la estoy pasando mal pero solamente estoy cumpliendo mi misión de vida estoy cumpliendo lo que vine a hacer aquí dice a cada paso te vas a ir dando cuenta de todo todo lo que puedes llegar a hacer y lo importante que es mi misión con ustedes porque no solamente es de acompañamiento sino también de resguardo es el mensaje de tu gatito qué lindos los animalitos ¿verdad? así el guagua hermoso también aunque a veces se enfermen pero ellos están dispuestos a todo ok seguimos con el staff ahora Alejandra Jacqueline pregunta al guagua al guagua esos de sus perros Balú que es labrador y Max que es chihuahua la pregunta es ¿qué le quieren decir? porque no he podido enseñarles a hacer popó y pipí en un lugar yo quiero que estén sueltos en la casa les pongo periódico y lo hacen papelitos he hablado con ellos pero nada muchas gracias wow ¿qué le dice? lo que dice es que dice cada cosa a su tiempo dice tú haces lo mejor posible pero hazlo divertido si no lo hagas como algo obligatorio como una carga se ve dando oportunidad y premios hacia lo que si quieres y hacia lo que no deténlo solamente es cuestión de enfoques los perros tienden mucho a ir hacia un solo lugar pero tú llévalos hacia donde tú quieres siempre establece rutinas y desde ahí les vas a dar una seguridad es el mensaje del guagua yo creo que Adri tiene experiencia en ello sí como que me resuena bueno lo que mencionaban ahorita de la enfermedad a mí me pasó hace un tiempo mucho con mi perrita tengo una perrita y un gatito pero la que está más digamos ligada conmigo porque la trato más es mi perrita entonces tuve una época en la que yo me enfermaba mucho andaba yo bien estresada estaba ahí enferma y ¿qué creen? también mi perro también estaba enfermo y yo decía ¿por qué? o sea y no entendía hasta que me explicaron que según tú cómo estés cómo cómo te sientas tanto emocionalmente como físicamente también tu perrito va a manifestar esa esa energía que tú traes pero también es porque él nos está ayudando a equilibrar de alguna forma ese desequilibrio de energía que nosotros traemos ya sea que sea de nosotros mismos o incluso de la casa en la que estamos porque muchas veces también los espacios se impregnan mucho de la vibra que traemos no solo nosotros sino las demás personas y como una labor pura y se me hace muy bonita de los perros que es tratar de ayudarnos equilibrándose y en ese desequilibrio pues ellos también se enferman entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué hice yo? pues estar yo bien tomar conciencia de ello y ayudarlo ya sea limpiándolo hablando con él así como nosotros usamos los cuarzos también ellos usan los cuarzos el rey o sea de la forma en que uno de nosotros nos nazca y que sintamos que los podemos ayudar así le podemos ayudar pero de principalmente es que nosotros estemos bien y que estemos en equilibrio muchas gracias seguimos con el staff las mujeres si están bien los hombres también están bien sí y les vamos a hablar vamos a hacer la continuación de la lectura que estábamos que estaban mencionando Rox Angel les voy a dar un poquito más bueno les voy a recordar para los que no estaban cuando empezamos a hablar del libro porque este libro se llama yo soy una mujer creativa sagrada e invencible y este es como una especie de recopilación de varias conferencias que se dieron hace algún tiempo por ejemplo la que nosotros estuvimos abordando en el grupo de feminidad es del año 1982 imagínense y sigue vigente y en este caso es de Yogi Bajan nosotros les vamos a poner en los comentarios de esta transmisión el link para que ustedes puedan ver este libro y si están interesados también en adquirirlo pues lo puedan ver ahí lo vamos a poner en los comentarios ahorita y cuando se ponga este video en YouTube también vamos a poner el link para que ustedes puedan checar donde lo pueden ver y bueno la conferencia que nosotros tomamos para esta vez del grupo de feminidad como no sé si saben pero como grupo del EMDU las mujeres hicimos un grupo de feminidad en el cual estamos tratando los temas pues para recuperar esa parte femenina como ya mencionaba Rox Angel de que hemos perdido y que nos hemos querido más enfocar hacia la parte o la energía masculina y bueno esta conferencia se llama tu yo oculto tu yo real en la que a grosso modo indica que nosotras como mujeres tenemos un yo oculto y un real ese yo oculto surgió de una carencia que se creó en la niñez en nuestra relación con nuestro padre de alguna necesidad que no pudo ser satisfacida o satisfecha 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 y este bueno esta yo oculto actúa de una forma en la que nos hace tener comportamientos que pueden ser irracionales en mayor o menor grado y este comportamiento también afecta nuestra relación con de pareja con otros hombres bueno con los hombres y las mujeres como cuando en una relación nosotros empezamos a tener tantas dudas de que si me querrá no me querrá en realidad es honesto en realidad que está pensando en realidad está yendo con otra persona o yo yo soy la quinta en su lista de las pretendientas no sé de todas esas dudas que nos surgen también es parte de la la dualidad que genera este yo oculto este yo oculto lo relacionamos mucho con lo que nosotros manejamos que es el ego o el pensamiento de separación que trata de hacernos desequilibrarnos hacernos dudar meternos muchos pensamientos en la cabeza y pues ponernos mal cosa que no pasa ¿verdad? entonces este desequilibrio en la pareja hace una especie de guerra oculta ahí en la que les voy a leer ahorita un cachito de la conferencia para que estés más o menos se den cuenta por donde va el asunto pero bueno este comportamiento este yo oculto nos hace tener dudas nos hace dudar del compromiso nos hace dudar de muchísimas cosas entonces les voy a hablar un poquito de un extracto de esta conferencia y tiene que ver con lo que es el sexo dice a veces ustedes quieren recibir a un hombre a través del sexo el sexo puede darles a un hombre pero solo a una parte de él luego luego ustedes tratarán de controlar al hombre en el momento en que un hombre comprende que va a ser controlado surgen los problemas no es posible manejar a un hombre entonces ustedes empiezan a jugar con él hay un problema del que ustedes deben de estar conscientes respecto de todos los hombres en el momento en que un hombre capta el juego de ustedes empieza a usar un sistema una proyección una pantalla protectora para escudarse automáticamente se pondrá en guardia y ustedes no tendrán ninguna posibilidad de traspasar esas defensas entonces ¿qué hacen ustedes? juegan un juego y terminan estando con un hombre deshonesto esto es lo que dice John Gibahan en su conferencia entonces ustedes ¿qué opinan de estas palabras? más adelante les vamos a seguir platicando de esta conferencia y seguimos con el escala Mario Javier dice Buenas noches hermosos seres felices y llenos de gusto las saludo desde Ambato Ecuador te refería al estaf ¿verdad? claro que sí si hay muchas chicas guapas también en el estaf hay muchas chicas guapas algún día se las mostraremos les salen aquí sentados y nosotros allá por favor me podrían responder a una interrogante que tengo sobre mi caminar es que siento mucha paz en mi ser pero a veces cambia por una angustia leve ya que no encuentro la energía necesaria para encaminarme y encontrar un propósito real de vida agradezco su amorosa respuesta lo que dice Arcángel Miguel es que a cada día le pongas un propósito no tiene que ser un propósito grandote sino un propósito que sea real para el momento en el que estás el siguiente paso aunque siempre hemos dicho en dónde estás y hacia dónde vas de ahí decide qué paso puedes dar si vas hacia la resolución qué te ayudaría a resolverte si estás en desequilibrio qué te ayudaría a equilibrarte qué es lo que te hace feliz lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas encontrar esa parte en ti que te hace brillar o sea hay muchas cosas que lo hacen simplemente que cuando estás enfocada en todo lo malo todo lo demás se te olvida así que comienza a enfocarte en todo lo bueno que tienes y desde ahí vas a ver la verdadera diferencia porque hay mucho que puedes dar simplemente te has negado a ti misma te has enfocado en todo lo malo ahora invierte el proceso ese es el mensaje de Arcángel Miguel a romper esquemas me parece vamos a seguir con otra pregunta Cecilia Pereira nuestra clienta nuestra cuenta Arcángel Miguel me pidió que dejara de tener tantas expectativas en las personas esta semana siento que he soltado un poco más y como parte de la apertura que ustedes dicen que tengamos cree una página llamada Camino de Luz para ayudar a las personas que dicen los guías o arcángeles sobre cómo continuar en este camino de servicio gracias lo que dice Arcángel Miguel es el paso ya está dado ahora sosténlo necesitas ver qué es lo que puedes dar recuerda que siempre lo que puedes dar va ligado a lo que tienes qué es lo que tienes de certero en ti qué es lo que te hace sentir segura y lo que los demás te reconocen Cetudón siempre es lo que hará la diferencia para los demás tienes la apertura y tienes la necesidad de tocar corazones jóvenes inocentes puros sé de qué manera se te facilitaría eso dice tú ya has comenzado un camino simplemente continúa en él pero siempre siguiendo la guía siguiendo tu propia intuición acalla la mente y desde ahí sigue tu corazón es el mensaje de Arcángel Miguel me parece que está muy interesante ya te dejo tarea así que espero que la pongas en práctica Alejandra Domínguez resultado de la respuesta comenta muchas gracias Mayuritsin y es que tienes muchos canales de luz abiertos por eso nos da respuesta a todo estás rodeada de maestros ángeles seres de luz bendiciones muchas gracias pero ellos también están rodeados de maestros de ángeles y de seres de luz nada más que no los saben ver como tales exacto lo que siempre dicen siempre están ahí simplemente que son como capas que están pegadas los juicios los miedos entonces hay que comenzar a quitarlas y desde ahí comienzas a sentirlo ahí permanecen así que ábreles la puerta y mientras recordamos que visiten nuestra página de lemdo.info en donde tenemos las canalizaciones de la semana meditación decreto con Lucía oráculo de ángeles con Roxángel cuando Adri se animó no van a ver cápsulas informativas pero si ven que no se le pertenece alón de orejas al guaguá hermoso ya estará por ahí también pero él tiene su instagram ya varios lo siguen y Fernando me preguntó cómo buscaba guaguá hermoso pero no lo encontró ponle arroba guaguá hermoso w a w a hermoso y ahí está está todo abierto y tiene varias foquitas no bien seguimos con él esta tierra de gracia dice hola buenas noches bellas y al maravilloso está que son padrísimos excelente conocer no tan padrísimos me apresura excelente conocer más sobre los dones de ustedes gracias Mayuritsin por hablarnos de tus inicios y experiencias gracias por su amorosa guía y trabajo para todos bendiciones desde Venezuela venezuela que bueno muy bien comerciales hacemos los comerciales comerciales les queremos recordar que tenemos las pulseritas que las pueden ver en la página de facebook que es streams.com el amor es real en facebook y en instagram ahí nos pueden buscar y también las hacemos personalizadas con la intención recuerden que todos van cargados con la intención pero si tienen algún propósito en específico pues nosotros los apoyamos con objetos recuerden que todo en este mundo es una ilusión son símbolos así que qué mejor que usarlos para el más alto propósito cada quien pone el suyo ¿verdad? nosotros ponemos nuestro servicio y entonces visiten nuestra página en facebook streams.soloelamoreal y ahora vamos con la canalización de la semana en lo que el staff se acomoda dice ay nuestro Jesús dice la luz dorada siempre permanece en ustedes el ser crístico permanece en cada uno solamente que algunos creen que está dormido solamente es cuestión de aprender a enfocar y de ver de la manera correcta dice si muchos piensan que están separados de algo comiencen a voltear voltear a ver hacia ustedes mismos y ver la conexión que permanece dice como ya dijeron los ángeles los maestros ascendidos permanecen ahí todo permanece perfecto solamente es la idea que tienen de ustedes mismos de que algo está mal de que algo se ha roto que algo se ha terminado dice pero no serían más felices si vieran que todo permanece y todo es constante que todo permanece perfecto dice así desde la conexión con lo eterno todo permanece todo es si desde ahí hicieran todo sería diferente dice porque cuando se creen perdidos en el mundo todo se rompe y se pierde en el camino así que vayan libres vayan ligeros y sobre todo vayan felices disfruten del camino y vayan con la certeza de que todo está resuelto es el mensaje de nuestro Jesús que bonito ¿no? gracias 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 es para él gracias 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 yo decía seguimos con el estar si Valentín Segura García dice buenas noches bendiciones gracias hiciera un mensaje de mi yo futuro y saber si es momento de cambiar de empleo para empezar a desarrollar mi plan de vida y la que dice tu plan tu plan futuro tu plan futuro es que hay muchas sorpresas no tienes por qué apresurarte pero ve dando cada paso certero cierra las puertas que no vas a usar y enfócate es necesario que vayas hacia una sola dirección y que desde ahí hagas porque cuando sueltas y nada más haces hacia diferentes direcciones es como si aventaras la energía necesitas enfocarla y direccionarla para que todo se cierre y vaya fluyendo de manera continua no te no te cierres posibilidades solamente cierra todo aquello que no es necesario dice que eso es todo lo que te puedo decir por ahora ahora dice que hay mucho camino por andar pero ve feliz y ve certero de que las cosas van a funcionar dice pero quizá no de la manera que tú te imaginas porque habrá cambios que serán necesarios ese es el mensaje de ti mismo del futuro y vos Fátima Solís Juárez dice hola chicas tengo una perrita llamada Popa y es demasiado brava con otras personas ya he intentado muchas cosas para amansarla pero no da resultado me gustaría un mensaje de ella para entender por qué es así o qué cambiar muchas gracias saludos a todos lo que dice lo que dice es que siente mucho la sensibilidad es muy fuerte y el acercarnos a otras personas me lleva a defenderte a ti dice tú misma eres muy sensible así que rodéate de personas que te brinden seguridad y que te hagan sentir amada no intentes acercarte a personas que solamente van a llenar ciertas expectativas ciertos patrones no por quedar bien por llenar la idea de la sociedad de algo vayas a un lugar o a otro ser fiel contigo misma y desde ahí escoge con qué personas vas a convivir es por eso que yo reacciono con muchas personas porque no son las indicadas pero sobre todo no es el momento si tú misma te darás cuenta poco a poco de cómo se van a ir moviendo las cosas dice que ella lo que te puede apoyar es a darte cuenta de que de que tú eres muy sensible dice ahorita ella está absorbiendo muchas cosas pero necesita que tú misma te des cuenta de lo que estás haciendo para tu persona es el mensaje de tu perrita ahí podríamos recalcarle o contarle a ella cómo nos protegemos nosotros con la dona la dona la dona no la dona a ver tú pide ayuda los muestros de la transmutación son San Germán Metatron Metatron bueno y Miguel Miguelito como nosotros lo llamamos también te sirve para este propósito para su decisión asrael ah mira o sea hay muchos maestros ascendidos ángeles y arcángeles que te pueden brindar protección entonces lo que nosotros hacemos es al principio poníamos hasta alarma en el celular cada media hora la idea es que te envuelvas a ti en una burbuja violeta y a través de ella transmutes todas estas energías que te están llegando y que puedes estar desechando hazle caso también a la pues a los llamados de tu perrito de tu guagua para que en ese momento pues sea como la alarma no estoy donde estoy me protejo y bueno pide ayuda también constantemente pidiendo ayuda a tus ángeles y recuerda que la mejor protección es vibrar en amor estar alta estar feliz no estar en culpas en juicios o en soledad no sube tu vibración y date cuenta de cómo están sucediendo las cosas a tu alrededor y toma conciencia y así seguimos con el estar Carla Lira dice buenas noches mi abuelita materna falleció y se le aparecen sueños a mi hermana que tiene retraso mental y no puede transmitirnos lo que le dice mi abuelita ¿qué nos quiere decir? gracias saludos a todos buenas noches lo que dice es que ha pasado un periodo difícil en el que le gustaría que todas las demás vivencias fueran más sencillas dice me ha costado trabajo soltar soltar a la familia soltar todos los problemas que quedaron se comprendo intento comprender que las cosas no podían ser de otra manera pero a veces es duro yo sé que ella me percibe por su apertura por su sensibilidad a veces me gustaría estar más cerca de ustedes y que me sintieran y que me gustaría aún estar con ustedes lo que dice Arcángel Miguel es que la manera en que ustedes la pueden ayudar es recordarla feliz soltarla darse cuenta de que su lugar ya no es aquí sino que continúe su camino que permanezca feliz y que siga avanzando con ayuda de los ángeles o con aquellos que ella se sienta más segura que se sienta acompañada ustedes pídanle que suelte y que sepa que las cosas están bien que es seguro avanzar eso es importante es el mensaje de tu abuelita y de Arcángel Miguel cuando las almas son tan puras perciben todo ellos son seres maravillosos canales puros limpios netos o sea todos los adjetivos caben aquí voy a seguir con el tema del libro de la conferencia la última parte habla de nuestro yo superior nuestro yo inferior pero aquí no yo no me voy a concentrar en esta dualidad yo lo que me voy a concentrar es a cómo entonces nosotros podemos salvar este o sea salvar esta niña que tenemos dentro y que está adolorida la idea es él nos da tres tips el el yogui nos da tres tips o tres palabras importantísimas dice de nuevo es el hecho de yo como lo decimos nosotros cuando me cacho como dicen los mexicanos pensando algo que no está no es tan armonioso entonces lo que hago es atento detente y corta sí y de nuevo es decir yo puedo empezar nuevamente a pensar en positivo sin juzgarme de manera amorosa pero siempre sabiendo que voy por el camino recto el segundo es eme aquí en el famoso libro de la biblia hay un pasaje que habla mucho de eme aquí señor entonces la idea es saber que yo estoy aquí en este momento y que estoy dispuesta a hacer la voluntad del padre y la voluntad es la unificación como le decía Maya ahora pensamiento sentimiento y voluntad y por último está el él dice que la idea es que nosotros transmutemos o elevemos todas estas situaciones a diario y la y seamos luz para otros no solamente para nosotros mismos sino para otros por último dice dos son compañía cuando yo me unifico con el padre somos dos que en realidad no vienen ni siendo dos somos uno hay un libro derivado del curso de milagros que dice dos más dos son cinco entonces la idea no es no es sumar la idea la idea es unificarme con el padre tres son multitud cuando yo tengo mi personalidad mi mi alma unida a mi a mi cuerpo y a mi espíritu me unifico con el padre ya dejamos de ser dos tres para ser uno y bueno hasta aquí llega la la parte que la última parte que me parece pues que lo lo salvable aquí es tener presente que cuando yo me unifico con el padre me unifico con todo y todo está en mí y en y yo como decirlo yo estoy en el padre y el padre está en mí y eso es lo único importante hacer evidente el amor que ya es en nosotros hacer uno como siempre nos dicen que eres parte de todo y el todo está en ti así es exactamente muchas gracias y ahora seguimos con el staff gracias Guadalupe Valentina Romero A dice estoy ayudando económicamente a mi novio hay algo dentro de mí que me que se siente bien por eso pero también me hace sentir mal un consejo de los ángeles para calmar esas sensaciones me siento bien pero me siento mal esa es otra canción por cierto yo la escuchaba muy seguido lo que dice Arcángel Miguel es que tienes que ser fiel contigo misma no solamente por cumplir con ciertos parámetros de espacios que no no crees del todo dice yo sé que a veces es difícil decir que no pero a veces es lo más amoroso o sea porque me muestra la imagen de un cuento parábola no me acuerdo como le llaman de una persona que va con su maestro y está una familia que solamente se sostienen de una vaca de lo que les da la vaca y la vaca les da la leche y solamente se sostienen con eso son pobres entonces la familia les ayuda a estas dos personas y ellos cuando se van liberan a la vaca y se quedan sin ello ni la vaca muere y le dice maestro pero si la vaca era su único sostén ¿por qué se la mataste? ellos fueron tan buenos conmigo ¿por qué lo hiciste? y le decía es que solamente se habían cerrado a esa posibilidad no sabes todo lo que van a lograr de esta manera regresan tiempo después y ya tenían una gran casa ya no solamente tenían una vaca sino ya tenían muchas vacas tenían varios animalitos y le decía pero ¿cómo fue posible? porque le rompimos la idea el esquema la idea de que solamente así podían sostenerse y buscaron otras cosas así que esa fue la imagen que me compartieron y dicen que aprendas a no solamente darle a la persona lo que requiere sino lo que necesita dice tú has dado lo mejor de ti y no tienes por qué sentirte culpable toma la responsabilidad sé inocente y desde ahí si eres pura y eres eres bondadosa pero no por ello tienes que tomar solamente una decisión es el mensaje de Arcángel Miguel espero que te sirva esa es la canción me siento bien pero me siento mal espero que la van a escuchar estamos analizando la impresión seguimos con el staff Sherlyn Pérez dice hola buenas noches a todos quería preguntar si mi padre Moisés Pérez tiene algún mensaje para mí puesto que no me pude despedir de él ya que yo estaba muy pequeña y en diciembre acaba de cumplir 10 años de su muerte ok lo que dices dice no te preocupes todo está bien y todo va a estar bien dice yo sé que es difícil no tener el apoyo o el contacto paterno dice desde hace mucho tiempo yo estoy contigo yo permanezco de una u otra manera porque el lazo siempre permanece si no tienes por qué sentirte sola todo va avanzando de manera perfecta así que date cuenta de cómo están sucediendo las cosas y siéntete feliz yo estoy orgulloso de ti y las cosas se van a manifestar de manera perfecta y se disfruta de la vida sé mucho más de lo que yo lo hice ahora me doy cuenta de que pude haber hecho cosas muy diferentes y disfrutar mucho más es el mensaje de tu papá y ahora sí ya vamos ya es la hora de las cartas ahora con los ángeles con Roxange con todo y guaguá excelente la primera carta es visualización lo que nos piden es que visualicemos siempre lo que queremos como ponerlo así como muchos hacen sus collages de que lo que quieren es como buscar un propósito buscar eso que queremos pero imaginarlo por decir una pantalla blanca irlo poniendo que es lo que queremos porque más bien normalmente nos enfocamos en lo malo entonces vamos a hacer lo contrario vamos a decir que es lo que queremos así como hicimos nuestros propósitos entonces ahora no nada más es los propósitos entonces visualízate ya teniendo eso que tú quieres cómo te sientes y haz lo tuyo todo eso para que se manifieste de una manera mucho más rápida y el otro es poder interior lo que nos hablan mucho es que confiemos en nuestro poder porque muchas veces pues nosotros mismos nos hacemos menos mucha gente nos dice no tú sí puedes tú sí esto pero nosotros si nosotros mismos no lo creemos entonces es muy difícil hacerlo entonces para empezar empecemos a creer en nosotros mismos y de ahí empezar a manifestar lo que nos dicen mucho es que no le tengamos miedo a nuestro poder porque más bien lo que necesitamos es hacer nuestro ese poder y para poder ayudar a más personas porque muchas personas están esperando nuestra ayuda y la tercera carta es sueños que se hacen realidad o sea que ya que manifieste bueno ya que pongas ese propósito lo visualice ahora se van a hacer realidad esos sueños entonces a manifestar de una forma de visualización para que estos sueños se concreten de una forma muy rápida entonces tienen ya de tarea hacer sus visualizaciones y en poco tiempo van a ver cómo se concretan esos sueños y pues se van a hacer realidad entonces a pedir ayuda a pedir a manifestar y bueno a pedir ayuda a soltar y a dejarse ir y siempre recuerden poner un propósito amoroso alto y que los ayude en su camino a acercarse hacia su liberación que para eso comienzan ya con este camino ya no solamente es hacer para ustedes sino para muchos más así que que sería lo que pedirían que lo que visualizaran van a visualizar que les ayude en este camino y seguimos con el staff Margarita Guzmán dice saludos Julio les saluda por favor necesito qué hacer con mis manos me duele gracias lo que es Arcángel Rafael le suelta dice por mucho tiempo has contenido has sostenido dice has creído que todo lo puedes hacer sola y por mucho tiempo así ha sido tú has logrado sostener muchas cosas ser un pilar en la familia pero no por comenzar a ver para ti misma vas a dejar de procurar a los demás dice no es egoísta comenzar a preocuparte por ti misma dice ve las cosas que podrías dar si estuvieras bien si ya por mucho tiempo te lo has negado así que ahora es momento de que comiences a ver por ti misma y desde ahí comiences a acomodar las cosas hay mucho que está yendo y viniendo así que darles un equilibrio y desde ahí da pero solamente cuando logres este equilibrio haz ese compromiso contigo misma que es el momento indicado y seguimos con el staff mariela soledad dice pregunta yo soñé con un con número 11 y 19 pregunto que podemos hacer con una persona muy envidiosa en mi trabajo es la misma persona es la misma persona ok acerca del número 11 son puertas abiertas lo que dicen del número 19 es que comienzas un nuevo camino y una nueva apertura dice que las cosas comienzan a cambiar pero lo importante es que tú cambies que va relacionado con tu otra pregunta de qué hacer con la persona en el trabajo dice lo importante es tomarlo como una petición de ayuda tú no tienes por qué entrar en conflicto con lo que pase con la otra persona simplemente ve lo resuelto y desde ahí comienza a entablar la relación si no te está pidiendo ayuda de manera directa de manera concreta solamente actúa como si la situación estuviera bien como si no tuvieras nada que te hiciera sentir incómoda dice desde ahí vas a ayudarte y ayudar a la otra persona de manera indirecta entonces es importante que veas qué es lo que te está reflejando la otra persona porque siempre es algo desde ti misma es el mensaje de arcángel miguel por cierto y ahora el estado tiene la palabra vamos a finalizar el tema que el del libro que les compartimos haciendo un pequeño ejercicio que nos sugiere es importante darnos un tiempo para reflexionar y contactar con ese pequeño yo en nuestro interior sabemos que este surgió de la necesidad profunda de seguridad y una pregunta interesante es qué te hace enloquecer qué te lleva a actuar de manera obsesiva e irracional por qué es importante hacer estas preguntas para que nosotros en la vida cotidiana logremos identificar en qué momento está sucediendo y hagamos un acto y hagamos lo que nos sugirieron las chicas hacer unificación con el padre porque esa es la única solución esa es mi aportación muchas gracias y con eso concluimos la parte de la lectura de libros espero que les haya gustado y que les hayamos roto el esquema al día de hoy como lo hicieron conmigo es un poco divertido porque nos acostumbramos a un paso y ya que lo tienes hecho para que moverse pues para avanzar para ir hacia el propósito más alto y siempre un paso adelante eso es lo que les proponemos no solamente nosotros sino también los maestros y sobre todo como me han dicho a mí últimamente es romper la imagen que tiene uno de sí mismo el romper esa bueno lo que nosotros le hemos comprado a mucha gente o le hemos comprado a la sociedad la imagen que queremos proyectar que muchas veces son defensas caparazones que nos vamos poniendo que incluso en la lectura lo decía son caparazones que nos vamos poniendo y que llega a tal grado digamos como de grosor que ya nos ni nos identificamos con nosotros mismos ya no se sienten los ángeles los maestros ascendidos y creen que solamente ciertas personas lo pueden sentir pero no siempre permanece ahí y aparece la infelicidad las enfermedades los problemas ¿cuál es la solución entonces? la unificación repitan todo el tema de unificación luz en movimiento de unidad tomaron nota pregunta de examen bueno que seguimos en el staff Geraldine Verdino dice saludos a todas a guagua hermoso y al staff también quisiera preguntarle a mi alma cuál es mi misión en esta vida soy profesora de inglés pero también soy maestra de reiki y a veces me pregunto si tengo que dejar la docencia para ser sanadora gracias lo que dice Arcángel Rafael es que todo va de la mano dice no tienes por qué separar las cosas puedes hacer una cosa y la otra al mismo tiempo dice te has dedicado a dividir como si en la docencia no pudiera sanar si por algo tienes ese contacto si las personas indicadas llegan a ti así que ponte en servicio siempre porque siempre vas a poder hacer una diferencia para una persona quizás hasta para personas que no conoces o que no tenías contemplado eso es importante así que sigue cada paso y vas a ver como las puertas por sí solas se van a abrir es el mensaje de Arcángel Rafael el decreto se le hizo ser la última las primeras serán las últimas y las últimas las primeras rompió el esquema ahí vamos como la palabra el decreto habla de adivinen que la unificación dice así yo soy la unificación con todo ser viviente yo estoy en el amor y el amor es en mí así es así es así es pues no yo creo que con todo lo que hemos hablado hay poco que decir ya pues nos hemos dado a entender que cuando nosotros nos unificamos ya no lo va a llamar padre nos unificamos con el amor que todo lo es que todo la abarca pues nosotros podemos dar ese salto cuántico y hacernos uno con él y con toda su creación con todas sus proyecciones con todas sus extensiones aquí sí aquí sí vale la pena decir que a través de la unificación nosotros lo que permitimos es ingresar en nosotros pues si se puede decir así de todo lo que es felicidad bondad misericordia primero para nosotros y luego para los demás recientemente vi una película muy linda de algo que hablaba de milagros y era de una experiencia de una niña que tenía una enfermedad y a través de una digamos de una caída que ella tuvo ella tomó un encuentro con el padre y ella sentía ella decía que ella sentía ah bueno el padre le dijo que todo estaba bien como siempre nos dicen en todo momento todo está bien todo es perfecto pero el padre le decía que ella se iba a hacer mal pero ahí no es lo importante lo importante es el sentimiento lo que yo voy a recalcar es el sentimiento que ella tenía de sentirse todo amor y sentirse tan integrada al amor que ella sentía que era parte del amor esa es la verdadera unificación que tal que así fuera siempre que se avienta la tarea muy bien pues vamos a dar un paso adelante en unificación y luego ¿ya escucharon la canción en nuestra página de lembro.info está interesante está dedicado al maestro San Germain por si no se habían dado cuenta así que me parece que nos vamos a alargar un poco más o ya se acaba pues como digan ellos como digan las preguntas ya nos vamos el guagua ya agarró el lugarcito una pregunta más y nos vamos una pregunta más o no no estamos preparados les mostramos las secretas y las tazas esta es de Buda dice la sabiduría ya es en ti solo aprende a mirar más allá esa es hermosa más allá de todo concepto de todo juicio y esta es de Yoda dice no existen los límites solo nuestros miedos nos detienen que la verdad eso es muy cierto muy sabio muy sabio y la otra tacita es de la llave de la abundancia exactamente dice la llave de la abundancia es la felicidad que siempre es lo que nos dicen también los malos que la llave de la abundancia es la felicidad si de muchas cosas la felicidad es una vibración muy alta así que hasta el feliz es siempre visita nuestra página de facebook de ms.soro el amor es real y vamos a estar en contacto creo que ya ya está listo el estado maría ruiz dice hola chicas vivo en chicago es primera vez que me comunico con ustedes me gustaría saber sobre mi futuro porque últimamente no puedo estar bien y no he tenido suerte en mi vida gracias lo que dice arcángel miguel es que necesitas soltar dice por mucho tiempo has estado contenida dice tienes miedo a equivocarte así que mejor no haces dice es mejor que te muevas para que puedas avanzar porque de otra manera simplemente te vas a cristalizar dice es como cuando algo permanece cerrado por mucho tiempo lo único que hace es como cuando no abres una llave se oxida y se comienza a abrir y comienza a ser feliz a ser abierta a ser femenina dice hay muchas cosas en ti que puedes abrir solamente date cuenta de todo lo que tienes no vayas temerosa de las cosas que puedan pasar sé que eso es lo que te limita es el mensaje de arcángel miguel que me parece que va muy ligado a todo lo que estamos platicando acerca de la feminidad porque lo que nos dicen mucho es que al cerrar nuestra sensibilidad bloqueamos nuestra feminidad entonces lo que nos piden por decir que era lo que estábamos leyendo era comunicarnos con nuestro ser superior y de ahí sanar porque lo que nosotros estamos haciendo al bloquear esa sensibilidad es cerrándonos horriblemente nuestra feminidad y ahí en la feminidad está el poder más grande de la mujer y lo que ha hecho la mujer es cerrar esa llave exactamente entonces es hora de abrir esa llave y ser más femenina pues si te quieres arreglar si te quieres poner una falda ponerte bonita no pasa nada o sea de repente también nos han etiquetado de que no es que la mujer no es eso no no es eso pero pues si nos da una gran ayuda entonces ocupemos el cuerpo que tenemos para nuestra pues para nuestro beneficio que es lo que nos dice el curso de milagros ocupa lo que te dio el ego y ponlo en un propósito alto que siempre nos dicen los maestros ocupa pues el cuerpo para ese propósito hasta puedes ocupar la sexualidad para ese propósito todo puedes ocupar para sanar entonces empecemos a sanarnos nosotras mismas es el mensaje de ay nuestro va a hablar una propuesta que tal si para despedirnos cada una de ustedes propone que las vean a través de las páginas de de Lendu en su respectiva sección por ejemplo Roxangel tiene que sección tengo oráculo de ángeles con Roxangel y está aquí dentro de lo mismo grupo de mensajes del corazón y pueden escribir en pues en este grupo de mensajes de oráculo de ángeles cualquier pregunta específica igual y les se los contestaré por medio de las cartas bueno el mío mis videos están dentro de la página de Lendu se llama decretos con Lucía mis videos de la semana son canalizaciones y meditaciones con maestros ascendidos con ángeles también está la página de Facebook de mensajes del corazón ahí tenemos los dos grupos oráculo de ángeles con Roxangel el de mensajes del corazón ahí los atiendo yo pueden preguntarles a maestros ascendidos ángeles a su alma a seres en ausencia a seres fallecidos a su yo del futuro a los animalitos también a su cuerpo biológico recuerden que también tiene una personalidad también tengo mi página de Facebook de sanación de unificación rayo luna ahí atiendo de manera personalizada en vivo vía Skype ese tiene costo si quieren mayores informes escríbanme por ahí o a mi mail myreads en arroba gmail punto com también está otro Facebook por ahí de comunicados del EMDU y ya y yo les digo hola pero a mí no en serio en serio en serio temporalmente estamos en representación de la staff pero ya próximamente vamos a tener una sección de videos ya me llegó el segundo recordad está bien me voy a poner a hacer la tereza yo creo que es como el memo me llegó el memo ahorita en vivo y bueno pero ya tienes video ah sí tengo la presentación de la página en dreams en dreams solo de amor en dreams punto solo de amor y el guagua también tiene su instagram guagua hermoso wwa hermoso así que tenemos varias varias cositas y el staff también tiene sus secciones en lemdu punto info hay varios escritos con ¿a quién creen que nos habló el día de hoy del staff quieren adivinar empieza con con ga m gato con ga y termina con lata con ga me gusta dar lata hoy estuvo con nosotros galata en la voz del staff un aplauso por favor también pueden ver sus escritos en la página de lemdu en su sección también tenemos los escritos de emeliz que fue nuestra primera voz de staff o segunda o tercera o ya la segunda segunda la que se pone y hola que nos diga hola que nos diga hola verdad hola me apoyó al último sí y también está mark que también tiene su primer escrito que dicen que el primer paso no es el difícil sino el segundo y seguimos esperando el segundo ah yo también tengo estos por ahí de mayoritzin y también hago los de antar se nota la diferencia es otra alma que antar de un mensaje ahorita ok te están pidiendo un mensaje de antar lo que dice ay los emociono las posibilidades son amplias cada uno debe de comenzar su propia alquimia porque son una cosa pero deben de comenzar a ser otra no solamente lo que están pensando sino la más alta dice por mucho tiempo en la tierra se han creído que solamente vibran en una cosa en una cosa muy banal dice pero deben de soltar esa idea de sí mismos y subir dice hay muchas cosas que pueden hacer pero que tan listos están para ello dice porque es más fácil para ustedes identificarse con lo peor dice con los juicios con los miedos con los rencores con el ego dice porque han decidido por ese camino y no por otro dice porque no sería más fácil para ustedes identificarse con el amor y con toda esa parte que para muchos parece que no es tangible y se los invito a que se den cuenta de que son capaces que la alquimia comienza con ustedes y que de ahí comenzarán a dar pasos dice porque ángeles son más no ángeles caídos es el mensaje de Andal que nos diga qué es la alquimia ok dice la alquimia es en la química básica el convertir un elemento en otro dice desde la tierra han creído que son una cosa que son materia dice pero porque han decidido identificarse con ello porque es más fácil dice el subir la vibración y el cambiar de un elemento a otro requiere de mucha energía de mucha tensión es más fácil convertirse en una piedra y permanecer ahí que la alquimia simplemente es un cambio de estado a otro de un estado químico a otro o sea para muchos era algo ficticio pero siempre ha permanecido en su inconsciente cada uno puede comenzar a despertarlo en el momento en que así se requiere gracias Santa gracias y ahora sí nos despedimos de Mayuritzi de Rosa Diana Lucía y el babo hermoso y ahora sí adiós pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México bien nos vemos semana bye bonita noche pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy un santo de cabecera pídeme 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 Gracias.